¡Bajale! Y hace tanto tiempo, hace más un año Que me dejas de solo Y pero te quiero, como te espero Mi alma siempre llora Y todo está muy triste Para mí ya nada existe Lo que siento en ti no espero Y cuando solo soy Me paro en el portón Esperando el cartero Y maldad siquiera un telegrama Diciendo que me amas Que algún día volverás Y maldad tan son las palabras Haciéndome promesas Para poderte esperar Y maldad siquiera un telegrama Diciendo que me amas Que algún día volverás Y maldad tan son las palabras Haciéndome promesas Para poderte esperar En la espalda En la espalda En la espalda Y hace tanto tiempo, hace más un año, que me dejas de solo Espero, te quiero, como te espero, y el mar siempre llorará Y todo está muy triste, para mí ya nada existe, lo que siento en ti lo espero Y cuando solo soy, me clara el cordón, esperando el cartero Y manda siquiera un telegrama, diciendo que me amas, que algún día volverás Y manda tan sol y las palabras, haciéndome promesas, para poderte esperar Y manda siquiera un telegrama, diciendo que me amas, que algún día volverás Y manda tan sol y las palabras, haciéndome promesas, para poderte esperar ¡Ultima! ¡No te olvides, tanto grupo, poder ranchero! ¡De la novena de la bomba! ¡Vamos, vamos, rutina! ¡Y todo mi gente, con las palmas, con las palmas, con las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡San, san, 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 san! ¡Oh! ¡Vamos!